Muy buenas noches Habitualmente los viernes estoy sin saco y sin corbata Pero mis invitados llegaron esta noche de smoking Y me pareció muy respetuoso Saludarlos de otra manera, así que me dejo el saco y me dejo la corbata La gran rondalla colombiana es una formidable agrupación Para rescatar la música colombiana Su objetivo principal ha sido durante todo este tiempo Difundir el amor por lo nuestro Aquí están algunos de los mejores músicos del país Han logrado una perfecta conjugación entre instrumentos y voces Jorge Zapata ha sido un gran productor y el gran director de esta agrupación La gran rondalla colombiana Y por eso ellos son los invitados de esta noche Primera canción súper colombiana Esta es Rumores de Serenata De Víctor Chaturromero es una canción evocando las serenatas Que se ha perdido algo pero queremos rescatar todo esto A trabajar más Se oye un rumor lejano De serenata El murmullo que llega junto a la clara luna de plata Románticas canciones de mis amores Yo creo que uno de los más grandes fue el maestro José A. Morales José Alejandro Morales yo creo que es un ícono de nuestra música andina colombiana Con una versatilidad grandísima y que le cantó a las mujeres Le cantó a nuestra tierra, a los paisajes, muy descriptivo Y le cantó al pueblito donde nació su pueblito viejo El pueblito del maestro Morales era o es el socorro El socorro Hay por ahí rumores de que él nació en Tocaima y otras cosas Pero el socorro y todo el mundo lo identifica con el socorro En homenaje a la gente de Santander Pueblito viejo Bueno ahora pasemos de la nostalgia del maestro Morales A la alegría del maestro Macías Musicalizó los poemas del maestro Luis Carlos González Como La Ruana Y tiene una cantidad de temas hermosos Y ese es uno de los temas lindos Muchachas de Risa López Entonces digamos que es para toda la gente de Pereira Yo quiero Mi vida mía Cántarle a tus ojos bellos Porque mi vida son ellos Amor y milancolía Canta quiero a tu hermosura Muchacha de Risa López Rumores de serenata para la gente de Boyacá Pueblito viejo para la gente de Santander Muchacha de Risa López para la gente de Pereira Colombia también tiene boleros Y ese es uno de los que nos representa muy bien En cualquier parte del mundo Lo tienen grandes tríos de todas partes del mundo Y es un hermoso tema Noches de Boca Grande Noches de Boca Grande Bajo la luna plateada El mar bordando los celos En el filo de la playa El mar bordando los celos La gran rondalla colombiana Gente del Quindío Gente de Pereira Gente de Boyacá Gente de Bogotá Gente de Santander Gente de Antioquia Gente de Cartagena Esa es nuestra gente El marcino Que ahí habla de Tirofijo Y de las FARC Y de que le robaron el novillo Vuelve a coger vigencia esta canción Después de 40 años Está de nuevo en su momento Me ha emocionado tanto Como creo que sean nuestros televidentes Que le quiero hacer una propuesta Grabemos ya inmediatamente El programa de Buenos Ocho Días Ya hay uno grabado Que sale al aire en este momento ¿Grabamos ya el otro programa? Claro que sí ¿Acepta? Claro, muchas gracias Mucho esperamos de hoy en Ocho Días Con el maestro Zapata Y su gran rondalla colombiana De hoy en Ocho los espero